¡Suscríbete! 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 Siempre tendremos esta ilusión una noche de amor una noche de amor el recuerdo de tus besos me siguen Por donde yo voy Por la noche Cuando yo rezo Doy gracias por tu amor Y antes Que salga el sol Abrázame fuerte Dame el corazón Una noche de amor Una noche de amor Shua, shua 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 Y antes que salga el sol, abrázame fuerte, dame el corazón una noche de amor. Una noche de amor, una noche de amor. Una noche de amor, una noche de amor. Una noche de amor. Una noche de amor. Una noche de amor. Una noche de amor.